¿Y más que usted es tu mujer? ¿Y más que usted es tu mujer? ¿Y más que usted es tu mujer? Next we have a small, a place called Zimki Kamban So, ma'am torodo mucho el servicio So, ma'am torodo mucho el servicio So, ma'am torodo mucho el servicio So, uh, shopping So, tres días de shopping So, let's see how ma'am is getting surprised for this Are you open? Ah, ma'am open Ah, ma'am open Ah, ma'am Ah, ma'am Oh, my goodness This is so pretty I never want to go to the house Actually, no, I'm not going to go shopping free So, ma'am, you can go shopping free I will go shopping free You can go shopping free shopping free So, for the bathroom free shopping free Do you want to go shopping free? Actually, I am not going to go shopping free Ah, yo, ma'am No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.